El canal del fútbol te muestra las curiosidades sobre las en Milan que no sabías. Fue fundado el 16 de diciembre de 1899 por el inglés Alfred Edwards y actualmente juega en la Serie A del Calcio italiano, donde es uno de los dos equipos que disputan el llamado Derby de Milan, también conocido como el Derby de la Madonina, siendo el otro equipo su gran rival histórico, el Internacional. Es junto a Boca Juniors el conjunto con mayor número de trofeos internacionales oficiales, habiendo conquistado la Liga de Campeones de la UEFA en siete ocasiones, además de haberse adjudicado en cinco ocasiones la Supercopa Europa, en dos la Recopa de Europa y en cuatro la Copa Intercontinental o Mundial de Clubes. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo ha elegido cuatro veces como el mejor equipo del mundo del mes, ranking realizado desde el año 2000. Con esto empezamos a contarte cosas que no sabías del equipo italiano. Al imponerse las leyes fascistas en Italia, el Milan se vio obligado a llevar una camiseta blanca con dos franjas verticales, una negra y otra roja. En 1942 el club cambió la camiseta al establecer cinco franjas verticales, rojas y negras. En 1962 y 1978 la camiseta original de Kiprin reapareció, pero con un cuello negro y otro en verde respectivamente. En 1981 el Milan se transformaba en el primer equipo en imprimir los nombres de sus jugadores en el dorso de las camisetas. Esa misma temporada se introdujo la imagen de un diablo en el costado derecho. Más tarde fue de los pioneros en Italia en integrar el nombre del sponsor en la camiseta. La camiseta de portero fue de color negro con el fin de intimidar a los rivales hasta 1999, donde una amarilla rememoraba la obtención del décimo Scudetto. En el año del centenario 1999 la camiseta de Kiprin fue presentada una vez más, pero con una estela de oro impresa en la indumentaria. El uniforme de visitante es considerado por los tifosi como de buena suerte. En las finales de la Liga de Campeones, dado el hecho de que han ganado seis de ocho finales disputadas con uniforme blanco, mientras que con uniforme tradicional han perdido dos finales de las tres que disputó, ganando solo en 1969 ante el Ajax. Tanto el dorsal número seis como el tres han sido retirados en honor a Franco Varese y a Paolo Valdírez respectivamente. En el caso de este último, el número de su dorsal solo podrá ser usado por sus hijos. El estadio de San Siro es visitado cada año por más de 50.000 turistas. El estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro, fue fundado el 19 de septiembre de 1926, habiéndose iniciado su construcción en 1925 por iniciativa del entonces presidente del Milán, Pietro Pirelli. La estructura corrió por cuenta del ingeniero Alberto Guggini y del arquitecto Ulisse Staccini. El estadio estaba compuesto por cuatro tribunas rectilíneas y podía albergar a 35.000 espectadores. El partido inaugural lo llevaron a cabo el Milán y el líder, siendo victoria de 6 a 3 para los Nerazzurri. Para 1935 se realizaba la primera modificación al ampliar la capacidad del aforo a 55.000 espectadores. La segunda ampliación se produjo para 1955. Con una transformación drástica, la capacidad total alcanzaba a los 100.000 espectadores, pero se limita a 85.000 por cuestiones de seguridad. La última gran modificación se concretaría para la Copa Mundial de 1990. En la actualidad, el estadio cuenta con una capacidad de 85.700 espectadores y dimensiones de 105 por 68 metros, siendo el estadio más grande de Italia, el tercero en Europa y el décimo a nivel mundial. Es además considerado por la UEFA como uno de los estadios de categoría 5 estrellas. El recinto es propio de Municipal y se renombró en honor a Giuseppe Meazza, jugador italiano que militó en ambas escuadras. ¡Gracias!